Bienvenidos al Val de París. Mi nuevo espectáculo inmersivo en realidad virtual. Esto es el futuro, lo mejor que he visto en realidad virtual en mi vida, mira que he visto cosas. Tener esta experiencia al menos una vez en la vida. ¡Qué sensación! ¡Mírales! ¡Hala, qué bonito! ¡Hala, qué bonito! ¡Hala, qué bonito! ¡Qué chulo! ¡Hala, qué chulo! Ya se expusa la música a bailar. Solo si quieres tú, mi amor, nos podremos encontrar. Cuando el sol se apague y las estrellas brillarán. La experiencia más alucinante de mi vida. Bastante chulo. Muy chulo, ¿eh? Muy chulo, súper guay. Tengo llorado porque se me empañaban también las gafas, pero hubiera llorado. ¡Maravilloso! Una fantasía real. Vamos a volver porque esto es fantástico. Una mano a la silla y otra mano conmigo, así podemos girar, mira. Señoras y señores, por favor, síganme y suban a la plataforma. ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué divertido! ¡Me ha sido lo más divertido de todo! ¡Increíble! ¡El viaje en barca brutal! Espectacular, ¿ya te lo has pasado? Yo me quedaría ahí. ¡Para! ¡No! ¡Para! 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 ¡No! ¡Para! 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 Gracias.